Seguimos con mucho más de Chica al Día y Andy también sigue con los análisis del próximo video Mire, no nos adelantemos a los acontecimientos los pueblos irán recuperando el poder político donde lo perdieron e incluso recuperarán o tomarán el poder político Andy Bueno, ahí está lo que tanto estábamos hablando porque ya lo dije pero esta parte era muy importante para que ustedes lo vieran porque no lo pudimos ver en el otro video y ciertamente es la amenaza a Sudamérica y el intentar obviamente tomar nuevamente, dicen ellos tomar nuevamente como si ellos ya han tenido el poder de todo el continente de los pueblos y de alguna manera movilizarlo y quería que lo vieran porque realmente darse cuenta del lenguaje corporal amenazante sólido, consolidado y de que de alguna manera está moviendo masas de población para hacer lo que ellos quieren en nuestro continente y eso hay que evitarlo, Kerli por sobre todas las cosas porque sabemos lo que ocurre con el régimen socialista venezolano y lo que hace en nuestro país A ver, Andy yo quisiera a través de estos videos analizar algún escenario político ahora que ellos celebran el triunfo de Biden se han manifestado en estos últimos días como más que vamos a tomar nuevamente América Latina vamos con nuestros ideales o sea, ¿quiere decir que las políticas de Nicaragua de Cuba, Venezuela ellos quieren hacerlas mucho más fuertes? esa es la intención y obviamente lo están diciendo ya como dije anteriormente verbal lo están haciendo público no es solamente lenguaje corporal sino que lo que están diciendo con su boca lo están corroborando con su cuerpo con el tipo de lenguaje que están teniendo y de que de alguna manera están haciendo de que esa fórmula que ya sabemos que fracasó en Venezuela se riegue y se multiplique por el continente y están tratando vamos a estar claros en algo muy importante y están tratando de hacer ver que el éxito de uno o el otro en algunos países es un éxito de ellos y tenemos que entender que eso no es así cada éxito es individual en cada país ¿no? Así es próximo video hola que tal tic tac tic tac tic tac saludos a Franklin Virgüez saludos a las Morillos a Lila Morillo saludos a Juan Guaidó a Juan Guay 3 saludos a todos aquellos que creen que con Andy Kerli yo hago este análisis porque el público lo pide porque nos mandan los videos y uno dice bueno vamos a hacer este análisis y yo me voy a sentar y lo voy a hacer pero de verdad hay algo que es sumamente delicado y es el el burlarse o hacer algo cómico de los venezolanos que obviamente no estamos a favor del régimen de Venezuela no estamos a favor de ningún momento de un movimiento autoritario perdón mira que se me enredó la lengua de la ira que tengo en este momento y más allá de los ideales políticos o que seamos oposición hacer burla de la miseria en la que tienen al pueblo venezolano es muy difícil y obviamente pues bueno las hermanas Morillo Franklin y muchos de nosotros que estamos fuera de Venezuela no dejamos de ser venezolanos no podemos seguir permitiendo que utilicen al venezolano que estamos afuera como de burla o de crítica porque somos muchísimos los venezolanos que estamos fuera de nuestros países y que aún mantenemos a nuestras familias dentro de Venezuela cuántos venezolanos hay en Chile en Argentina en Sudamérica en el mundo que gracias al trabajo de corazón y de buena mano y con todo el amor del mundo mantienen a sus familias dentro de Venezuela eso no podemos seguir permitiendo que estos personeros del régimen quieran hacer burla de nosotros que estamos fuera con dolor amando a nuestro país y que de alguna manera nos sentimos muy dolidos de lo que está ocurriendo ahora bien si mostró felicidad y eso es muy delicado si mostró felicidad en ese video completo cuando lo logren ver todos ustedes veanlo en las redes sociales del triunfo de Biden y eso es una señal muy importante comunicacional yo no quiero hacer una conclusión de esto solamente les puedo decir es que si estuvo muy contento del triunfo de Biden próximo material hasta que punto retrasar la transición y no lograr que sea fluida pone en peligro la seguridad nacional habrá una transición fluida a un segundo periodo de Trump estamos listos el mundo está vigilando lo que está sucediendo vamos a contar los votos cuando el proceso se complete habrá elecciones ahí estábamos viendo este material de Mike Pompeo en la voz de nuestra querida Carla Angola hay algo súper importante que la gente tiene que entender y esto es muy muy positivo para la política norteamericana y es que obviamente Pompeo está hablando de que se va a respetar los resultados luego de que se revise y de que ciertamente va a haber una transición sea para el nuevo sea para Trump sea lo que sea ellos lo van a respetar ellos simplemente están haciendo un movimiento totalmente aceptado de la constitución norteamericana la constitución de los Estados Unidos permite la revisión el chequeo el reconteo no es que es como se decía en el CNE que es como es la palabra cuando es no hay manera de cambiarlo irreversible es un resultado irreversible no en la política norteamericana no hay resultado irreversible sino que hay una opción de conteo y de reconteo y de revisión para que ciertamente la democracia sea lo que gane y Pompeo ha dado mucha solidez en respetar los procesos en seguir los pasos y que no es irreversible ¿no? fíjate tú a diferencia de estos mandatarios de Venezuela del régimen cuando dicen no nos vamos a dejar quitar las elecciones el pueblo va a la calle el pueblo saldrá a la calle a defender sus ideales a defender a sus gobernantes fíjate la diferencia de este discurso pacífico sea el resultado que sea vamos a hacer una transición pacífica indiscutiblemente además que están dando una señal bien importante como dije anteriormente independencia de poderes cada estado de los Estados Unidos tiene sus poderes tiene sus leyes tiene sus legislaciones que son tan importantes y que hacen que obviamente ellos esperen que los procesos sean revisados esto no yo creo que entienda mucho del venezolano que no sabe de la historia norteamericana no es primera vez que esto ocurre esto ha ocurrido para gobiernos para gobernadores y para presidencias y se hace la revisión y es permitido en la constitución no lo vean como que es una falta o es que Tibisay Lucena tomó poder en Estados Unidos eso es totalmente falso y eso no es así es simplemente que la opción del gobierno y de la constitución norteamericana lo permite que todavía tienen el descaro de decir que tienen el mejor sistema electoral que ha increíble las cosas que hemos escuchado de la política en Venezuela hacemos una pausa y ya venimos con más